Creemos que la ciudadanía tiene que saber el proceso que nos ha traído hasta aquí. Un proceso según el cual, para llegar a esta comisión, el debate presupuestario ha sido secuestrado por un intento de golpe presupuestario del Partido Popular, Ciudadanos y el PNV en una jugada, en una película que ha sido una mezcla de la escopeta nacional y Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio. Mira, esto es muy grave. El Partido Popular y Ciudadanos han actuado como caciques del Gobierno en la comisión de presupuestos, utilizando todo tipo de maniobras chapuceras para secuestrar el debate parlamentario cambiando las reglas de juego a la mitad de la partida. Primero, eliminaron las enmiendas de incremento de ingresos que presentamos en esta Cámara varios grupos parlamentarios. Después intentaron que la Mesa eliminase 4.000 enmiendas de golpe del resto de grupos sacándose de la manga un criterio que contraviene todos los precedentes en materia de debate presupuestario. Después se les ocurrió, un día a las once y media de la noche, que, oye, ¿por qué no se las mandamos al Gobierno? Para que sea el Gobierno el que las vete, ejerciendo de voceros del Gobierno a la comisión de presupuestos y propiciando la injerencia del Gobierno en el debate presupuestario, lo cual supone una ruptura de la separación de poderes, permitiendo que sea el Gobierno el que opine y el que haga una injerencia en el debate presupuestario. El jueves vienen a la ponencia con una sonrisa pícara, dispuestos a llevar a cabo su plan magistral para dejar fuera las 4.000 enmiendas del resto de grupos. Primero intentan introducir una enmienda en la ponencia que ustedes mismos habían descartado según el criterio definido en la mesa. Después tienen que introducir otras enmiendas del resto de grupos para agotar la partida según la cual supondría, por el criterio que ustedes aprobaron, eliminar el resto de enmiendas y lo hacen mal. Y lo hacen mal y se confunden en el concepto y en el artículo de las enmiendas que introducen en la ponencia de manera que las enmiendas del resto de grupos siguen vivas. Es que, de verdad, no sé si ustedes son peores por corruptos, por antidemocráticos o por patanes. Esto que han hecho es como ir a atracar un banco y dejarse la pistola en el coche. Sería gracioso todo esto si no fuera porque se trata de la ley más importante que se aprueba en la Cámara a lo largo del año. Y lo que han hecho es pervertir el debate democrático y pervertir el debate de presupuestos en este Parlamento. Ahora empezamos el debate sin saber qué va a pasar con las enmiendas que hemos presentado. Enmiendas destinadas a paliar las principales carencias de estos presupuestos, recortadores, como puede ser la revalorización de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, medidas para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, medidas para garantizar ingresos mínimos a las más de 10 millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza, medidas para dotar de partida presupuestaria la ley de dependencia o revertir los recortes en I más de Masí y reorientar el modelo productivo. Quieren metar estas enmiendas de gasto, pero también han metado las enmiendas de ingreso que presentamos que podrían servir para financiar las partidas de gasto adicionales. Quieren convertir el debate de presupuestos generales del Estado en una pantomima y no se lo vamos a permitir. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular utilice todo tipo de artimañas para saltarse el poder legislativo, pero nos sorprende que Ciudadanos, que supuestamente venía a esta Cámara a regenerar la política, esté actuando de vocero y de delegado del Gobierno en la comisión de presupuestos a través de su presidente para secuestrar el debate democrático. Dejen ya de desprestigiar la institución aún más, porque nos avergüenzan nosotros y están avergüenzando a España entera. Muchas gracias.